Hola, les saluda Óscar Ibáñez, el regidor de Lima Metropolitana electo por el PPC, que acompañó a Lourdes Flores en el proceso electoral del 2010. Como regidor he cumplido un rol de oposición, pero también he presentado iniciativas en desarrollo empresarial, temas ambientales y temas de desarrollo humano. Hoy presido la Comisión Evaluadora de la Parada, que es una comisión que busca encontrar los responsables de los sucesos lamentables del 25 de octubre. Pero sobre todo busca encontrar las soluciones definitivas en lo que refiere a los trabajadores manuales, carretilleros y comerciantes mayoristas y minoristas dentro del mercado mayorista. Mi voto va a ser por el no. Y voto por el no porque considero que es un gran descifarro de dinero. Pero sobre todo porque tener tres alcaldes va a generar mucha inestabilidad política y social para miles de administrados o ciudadanos de Lima. Vota 40 veces no. Muchas gracias. Gracias.